Obras, talleres y charlas... Obras, talleres... ¡Pará! Obras, talleres... ¡Vay! ¡Pará! ¡Páren, páren! ¡Obras, talleres y charlas! Enero, febrero, marzo, vení. Tienes que venir, eso. Es gratis, así que venís cuando quieras. ¡No faltan! ¡Te esperamos! ¡Obras, talleres y charlas! ¡Enero, febrero, marzo! ¡Los invitamos! ¡Los invitamos! ¡Los invitamos! Final. ¡Los invitamos! ¡Los invitamos! ¡Alto! Gracias por ver el video.